¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con otros de los destinos vacacionales favoritos de los españoles. Hoy vamos a echarle un vistazo a los mapas de Indonesia. Indonesia nada más y nada menos que también incluyendo, por supuesto, Filipinas y lo que sería un poco... La parte que nos falta de ver, pues Singapur, etc. Aquí lo estáis viendo, una cantidad bastante, bastante, bastante ceibada, bastante grande de países. Con los que vamos a tener que interactuar de cara a un poco unificar la zona. Muchas zonas colonizables, por supuesto, que van a estar llenas, como ya podéis imaginar, de sociedades de población. Y algo bastante curioso que aprendí, no sé si ayer o antes de ayer, el tema de Filipinas. Resulta que los nativos... Esto sonará muy obvio, supongo. Pero resulta que los nativos de Filipinas no son filipinos. Diréis, joder, Trax, eres imbécil. Lógicamente no. Obviamente tienen sus culturas locales, como vamos a poder estar viendo... Bueno, estos son los países y las dinastías y tal. Tienen sus culturas locales, pero al parecer, los filipinos en sí son como ya los mestizos, ¿no? Un poco los descendientes de españoles mezclados con nativos, ¿no? Diréis, joder, Trax, esto era absolutamente obvio. Pues es un dato que personalmente desconocía, ¿no? Bueno, ya veis que a nivel de sociedades de población tampoco hay tantas, ¿no? No hay mucho. Dicen los Orang Al-Shi en la península de Malaya. Y el pueblo Yocos en el norte de Filipinas, ¿vale? Pues lo estamos viendo por ahí. Y al parecer en Filipinas incluso había una especie de sistema de castas, incluso bajo el gobierno español. Supongo que cuando veamos un DLC de España en el Victoria 3 probablemente introduzcan de alguna manera el sistema de... Ahora aprovechando, ¿no? La introducción del sistema de castas ahora con el DLC de la India. Veamos quizá una adaptación. Sería un detalle como bastante chulo. Pero tampoco me hagáis mucho caso con esto porque, como digo, es algo que he escuchado un poco, ¿vale? No lo he investigado mucho, sinceramente. No tengo muy dominado el tema de los españoles en Filipinas, ni el tema de los nativos, etc. Más allá de las míticas historias de los últimos de Filipinas, etc. En fin, la isla de Borneo tenemos por aquí también. Esto ya serían las dinastías. Dice que hay alguna excepción notable. Por ejemplo, la dinastía Rajas de Mayapajit y la dinastía Mauli de Melayu. Vale, que hay bastantes dinastías que se han tenido que inventar, salvo esas. Mapa de localizaciones, pues una absoluta burlada. Tengo bastante curiosidad por ver los recursos, ¿no? Porque ya sabéis que esta zona, de aquí especialmente, estaba el recurso del clavo en el EUR4 en el Series 4. Que era una absoluta barbaridad de recurso. Súper, súper poderoso. Súper, súper caro, ¿no? Y el hecho de tenerlo dominado, pues, era muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué recursos tienen. También, bueno, es esta zona bastante, bastante poblada. En esta zona, aparte, lo va a petar muy duro el Islam. Históricamente, ¿no? En el EUR4, pues, no... O sea, perdón, en el EUR5, pues, dependerá de qué partida llevéis vosotros. Aquí tenemos el mapa de provincias. Bueno, el mapa de provincias, como veis, muchísimas, muchísimas islas. Habrá alguna isla de Pascua. Bueno, aquí estáis viendo las costas y las áreas, ¿no? Obviamente, aquí vemos la costa de Indonesia cubriendo absolutamente todo el mapa. Esto, al parecer, es un bug que tiene que ser solucionado. Entonces, no le hagáis mucho caso. Pero, bueno, tendríamos Sumatra por aquí. La príncipe de Maraya. La isla de Java por aquí. Y un montón de islitas pequeñas que, insisto, esto en el EUR4, al menos, se tenía en su muchísimo, muchísimo valor. Entiendo que será muy importante hacernos con ellas también a nivel de comercio y de controlar un poquito, pues, el flujo del dinero, ¿no? Que es algo que mola bastante hacer en estos juegos. Tenemos aquí el mapa de terreno. Mucha, mucha llanura. Un montón de montañas también por ahí. He partido un poco el terreno y ha sido un poco más interesante cómo combatir por esta zona. Es algo que mola bastante. La verdad que el contenido del sudeste asiático en el EUR4 tardó como bastante en llegar. Fue con el DLC de Yazán. Tuvo como bastantes críticas. Y entregué a los países eran un poco similares. Era un poco el tema... Era un poco enfocado a unificar tu región. Y después darte un poco a la conquista de China. Con algunos bonus y tal. Mucha jungla. Un mono, pues, de otra manera. Tema tropical también. En cuanto al clima. Vegetación y el clima. Y desarrollo, pues, una región bastante, bastante pobre, chicos. O sea, el tema es que no está muy, muy desarrollado. Ya vimos en el pasado los Tintomaps de la semana pasada. Como aquí, por ejemplo, pues teníamos algún puerto bastante interesante. Para intentar edificar un poco nuestro imperio. O nuestra economía en torno a esa localización, por ejemplo. En este caso, ya veis que es que es bastante páramo todo esto. Páramo me refiero a nivel de desarrollo. La única provincia que parece que es destacable es aquí abajo, el Mayapajit. Tenemos una localización en verde. Que sería como el único salvable, ¿no? El resto, pues, como que tiene bastante, bastante mala pinta, por desgraciado. Puertos naturales, pues, tenemos bastantes interesantes. Tanto en Filipinas. Aquí, por supuesto, Singapur, ¿no? Bueno, creo que es más este sitio. Por Java, también tenemos varios. En general, yo creo que juguemos donde juguemos. Vamos a tener siempre un puerto bueno en el cual intentar enfocarnos a construir allí, ¿no? Mapa cultural. Pues ya veis que hay muchísimas, muchísimas culturas. O sea, es un crisol apabullante. En cualquiera de las zonas en las que nos metamos. Es una absoluta locura la cantidad de culturas que hay. Demasiado, quizá. Habrá que intentar unificarlas, ¿no, chicos? Ja, 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 ja. El malvado. ¿Religión? Pues también hay bastantes variedades. Tenemos los hindúes y los terabadas. Como digo, es una zona en la que históricamente lo va a petar muy duro el islam. De hecho, se podría argumentar incluso, no sé, sindoneses de los países más musulmanes a día de hoy. Nuevamente, no me hagáis mucho caso con estos datos. Pero bueno, ya os hacéis idea, ¿no? Que el islam es expendiendo mucho por esta zona. Mapa de lenguas. Porque, por supuesto, ya sabéis que hay lenguas ahora en el juego. Tenemos el borneano, varito, el malasio, jabanés, sudanés. Sundanés, Sundanés, ¿no? Porque, claro, el sudanés será en Sudán, ¿no? Allí en el norte de África. Lengua de la corte. Bastante parecido. No hay mucha diferencia con el mapa de lenguas. Dice que solo cambian algunos en los casos en los que un país domina sobre el otro, ¿no? Que hay casos de vasallaje. Materias primas. Aquí es donde tengo curiosidad, chicos. Si va a existir el clavo como tal. Vamos a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues aquí oro. Oro de momento ya estoy viendo como oro a nivel de recurso valioso. Tenemos frutas, caballos, madera. Más oro. Mucho, mucho oro por aquí, ¿eh? Fijaros, aquí arriba. Como tenemos oro también por aquí. Madera, aluminio. ¿Qué demonios es esto? Ah, weah, en plan grano, ¿no? Trigo. Clay. Esto no sé si son gemas o vino. Yo juraría que este color era vino. No me hagas mucho caso. Ámbar. O cobre creo que es esto. Incienso estamos viendo también. Arena. Fijaros aquí incienso, ¿no? No sé si el incienso va a ser muy interesante. Nueva mal material, creo, en el EU4. Pues no veo el clavo como tal, chicos. Madera, piedra. ¿Dónde está el clavo, chicos? Igual habrá que descubrirlo con alguna tecnología o algo. Igual no existe el clavo. Hay mercurio. Aquí en Borneo. Fruta, ganado. Y más oro, ¿no? En Filipinas. Bastante rico Filipinas, ¿eh? Habrá que ver cómo van de población. Ahora lo veremos. Pero una zona bastante, bastante interesante. Mercados. Tenemos el de Vijaya Nagar. Vijaya. No, perdón. Vijaya Nagar me fue como un canuto. Vijaya. Tenemos aquí Mainira. Supongo que es Manila, lógicamente, ¿no? Ternate. Ternate nos suena un montón, ¿no? Típico país de esta región. Berún. Temasek. Sunda. Kelapa. Y también hay lenguas de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué no, chavales? Hay lenguas de mercado y lo sabéis. Estas sean probablemente las lenguas más poderosas del juego al principio de la partida, al menos, ¿no? El malayo, el borneano. Chao Mecedreo. Y población. Pues parece que no hay mucha población, chicos. No sé, así de primeras. Dice que Mayapajit es la región más poblada, ¿no? 1.800.000. 2.300.000. 600.000, perdón. Y que los va a ayudar a convertirse en la hegemonía que históricamente fueron. No formar Malasia. Logro clásico ASFAC del EU4. De los primeros logros que te sacas en una partida. Ya quedamos un poco de cerca, ¿no? Y poco más, chicos. La semana que viene nos van a hablar de Oceanía. Esta región, pues bueno, interesante, al fin y al cabo. Y después ya digo yo que llegaremos a América. Y después de América, pues ya solo queda soñar, chicos. Así vemos en algún momento del año que viene ya anuncio de algo del juego. Que lo revelen como tal. Antes de empezar a revelar el contenido como tal estaría bien. Es que a lo tonto, fijaros. Vamos por aquí como un listado. Fijaros, ¿eh? Llevamos 37 charlas tinto. La última, pues la del arte y la cultura. Súper chula. Que por cierto, creo que muchos no han visto el vídeo. Pues os animaría a verlo. Es muy, muy chulo. Todas las mecánicas respectivo al respecto del arte y la cultura. Bastante novedad en ese aspecto. Respecto a otros juegos de Paradox. Aunque creo que se integra muy bien con las mecánicas del juego. Y fijaros. A nivel de... A nivel de mapas. Llevamos 25. Más 2, ¿no? O sea, 27 mapas. Que es un montón, tío. Bueno. Edificios llevamos un montón. Hice el resumen hace poco. Creo que en el vídeo de la semana pasada vimos todos los... En el de los mapas. Vimos todos los edificios que estaban pendientes. Así que nada. Un montón de cositas que ver. Un montón de información que nos están sacando el juego de momento. Poco más que decir, chicos. Disfrutad mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.